Música Gabriel Soto estalla contra su ex-suegra y dice Si le doy dinero a Geraldine Bazán Y es que en días pasados, Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán afirmó ante varios medios de comunicación que Gabriel Soto no le daba dinero a su hija Aclaró que el dinero era para las hijas que tienen en común y todo se desglosaba Ahora Gabriel Soto no se quedó callado y responde a Doña Rosalba asegurando que sí da dinero Y dijo La invito a que me lo compruebe, yo tengo todos los recibos y las facturas de todos los meses de los que pago Doña Rosalba está equivocada, además sabemos que mi ex-suegra siempre va a opinar Así que yo respeto su opinión Hay algunas cosas que pago como el seguro médico de ella y de las niñas Así Gabriel Soto asegura que sí le paga algunas cosas a Geraldine Bazán Y no como dice Doña Rosalba que no le paga nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!